Quiero volver a mi pago Me siento cansado de andar y andar Quiero abrazar a mi madre Que hace mucho tiempo no puedo besar Quiero abrazar a mi madre Que hace mucho tiempo no puedo besar Quiero mojarme en un río Y aguas arriba nadar y nadar Y navegar en un lago Que a remo y a vela poderlo cruzar Ando buscando una zamba Hace mucho tiempo pero no se va Venando en pagos ajenos Me queman nostalgias pero hay que aguantar Quiero volver a mi pago Me queman las ganas de andar por allá Ando buscando la sombra De algunos coiguales o un verde radar Me resabiaron los soles Aires de mis pagos quiero respirar Me resabiaron los soles Aires de mis pagos quiero respirar Llegando a mi cordillera Llegando a mi cordillera A mi zaino negro lo voy a ensichar Y si me queda algún perro Le diré que vamos a cabaliciar Ando buscando una zamba Hace mucho tiempo pero no se va Penando en pagos ajenos Me queman nostalgias pero hay que aguantar Quiero volver a mi pago Me queman las ganas de andar por allá Llegando a mi cordillera ¡Gracias! Llegando a mi cordillera Llegando a mi cordillera Llegando a mi cordillera